hola mis amigas y amigos soy chasca para el mundo nuevamente con ustedes hoy día quería grabar un vídeo especialmente para ustedes que están haciéndose muchas preguntas cómo será en españa una cocina de qué forma será cómo serán los artefactos entonces cuando estamos en perú u otros países más subdesarrollados tenemos esa pregunta que cómo será todas las cosas en país un poco más desarrollado que nosotros y hoy les voy a hacer conocer cómo es acá una cocina aquí estamos entrando a mi cocina donde que yo vivo en el piso aquí tenemos una nevera o refrigeradora pequeña nada más como vivimos acá sólo poquita persona nos alquiló el dueño del piso con este tamaño no y aquí tenemos también nuestro microondas también pequeño y mira cómo están viendo es igual lo parecido que en perú o en otros países no ya que están viendo ustedes podemos abrir y mira que es casi igual que en nuestro país y aquí también tenemos para lavar sus platos o muchas cosas no cosas de la cocina y aquí tenemos la cocina eléctrica esto en perú hay poco no hay mucho la verdad yo no yo casi en toda todo el tiempo que he estado en perú y hasta he vendido en tiendas de artefactos la verdad yo no he visto me imagino que deben haber más en centro de lima algo así pero por otros lados no se ve y acá es muy práctico este cocina eléctrico simplemente vamos a enseñarles un poco el manejo lo aprendemos aquí aplastamos y automáticamente prende y para que funciona hornilla de acá lo vamos a aplastar aquí hoy se nos ha apagado cuando uno y no rápidamente no usa esto se apaga automáticamente para evitar cualquier accidente prendemos y aplastamos lo que es de acá y lo ponemos signo más y así avanzando el calentura el máximo es de nueve mira cómo prende y está muy caliente y si queremos apagar igualmente simplemente aplastamos aquí y ya está y bajamos aquí bajamos o si no si simplemente tienen una hornilla más práctico pueden apagarlo aquí entonces automáticamente se va a apagar y se ponen así y lo aprendemos si queremos usar las hornillas de acá el grande lo ponemos igual acá y lo ponemos por máximo nueve más rápido lo ponemos menos y automáticamente le va a poner en nueve y al lado igual ponemos a nueve igual se pone automáticamente nueve y queremos utilizar también al mismo tiempo el pequeño y también aplastamos y ya está los tres hornillas bien prendidas y muy calientes mira cómo están viendo ustedes y la verdad está con toda calentura y si queremos es simplemente apagar de acá aplastamos aquí nuevamente se nos apagó porque los tres hornillas a veces es difícil que prendan y ya una vez que este está en nueve por ejemplo para apagar o para bajar el fuego simplemente ponemos menos menos ponemos en cuatro por ejemplo para cocinar en lento o queremos que se apague entonces se pone a cero y automáticamente se pone así y entonces así es de práctico y fácil de manejar esta cocina eléctrica y de esta forma tu comida también se cocina bien no se quema nada porque tú puedes bajar en lo mínimo y cocinar lento y más práctico y más fácil y acá tenemos una arrocera también como cualquiera en nuestro país normal también el función igual y lo que acá me llame la atención también sobre los enchufes es que acá simplemente hay de esto de redondo de puntas redondas para que puedan entrar en nuestro país hay dos tipos no redonda y el otro plano entonces acá todos son así entonces usted está pensando venir a españa entonces es preferible que te traigas de este tipo comprando o si no ya esté acá te compras no hay problema y los demás también son parecidas en nuestro país no hay la diferencia la verdad esto bueno esa como usted ya conocen también en perú hay para succionar todo el olor de la cocina no se está un poco desordenada discúlpame que a veces lo tengo así y lo que sale malo más atención que me llama aquí yo la verdad en perú no he visto como anteriormente le repetí yo he trabajado en tiendas de artefactos la verdad yo no había visto esto este es una lavavajilla para poder lavar los platos los cubiertos la verdad todo todo puedes lavar aquí es una lavavajilla que ya no estés lavando con mano tal vez y acá mira les voy a mostrar es así mira acá tú puedes colocar tus platos o todo lo que tú quieras lavar por ejemplo acá vamos a poner un tabla de lavar le ponemos así y así sucesivamente ponemos todos los platos y acá lo ponemos las cucharas los tenedores los cuchillos todos los necesarios las cosas pequeñas lo echamos aquí y ahí lo ponemos todo bien puesto ya prácticamente sacando las suciedades obviamente y acá también es igual es grande mira acá puedes poner los cucharones los tenedores grandes que tienes puedes poner en este lado lo que son largos no echado lo pones y acá puedes poner los vasos los vasos que utiliza las tazas todas cosas para poner así no y la verdad es práctico puedes poner aquí en los dos a veces hay bastante familia que vienen visitarte y a veces no tienes tiempo para lavar entonces lo pones y ya automáticamente esto te va a dejar limpio en 45 minutos a una hora lava y te deja bien limpio fuera de grasa de todo y acá en lo que vas a poner la pastilla acá pones una pastillita para lavar los platos especialmente para la vajilla ahorita no lo tengo se me ha acabado si no lo salí a ver discúlpenme pero es así de práctico y fácil simplemente después de colocar todo lo cierras y lo prendes allí y automáticamente lo va a lavar pero ahorita como no tenemos nosotros no vamos a poder lavar y así este es de la verdad a mí me gustó muchísimo y me impresionó la verdad yo no había visto esta lavavajilla me comentaron pero yo preocupada dije cómo será eso o sea cómo lavará me preguntaba mucho y ahora sé cómo es y cuando lava automáticamente el agua se va para abajo y así de práctico es la cocina aquí en españa todo es sencillo igual que en perú solo que la diferencia de que hay más en todas las casas en todas las cocinas hay lavavajilla y mayormente usan cocina eléctrica algunos usan todavía gas pero mayormente usan cocina eléctrica y ah ah y ah 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 ah